Creo que el primer tiempo, nosotros jugamos, no en un tiempo muy alto, porque ellos cerran la cancha, el espacio, pero el segundo tiempo, después el primer gol, si apre más, se juega también en un tiempo más alto, para ellos se crean más oportunidades de marcar gol. Contra un rival como W Connection, se sabe que cuando se defiende como ellos, se debe jugar en un tiempo alto, que ellos se han cansado, y después hay más espacios de crear oportunidades de gol. Sí, hay que agarrarnos de la confianza, de las cosas buenas que hicimos, seguir trabajando en lo que hicimos bien, y te digo, ahora agarrarnos de este partido, agarrar confianza y trabajar el domingo lo bien que hicimos acá. Sí, así es, tenemos que salir a todos los partidos con esa convicción de ganar los partidos, de sacar los tres puntos, creo que el segundo tiempo fue un muy buen partido, y lo importante es que salimos con esa convicción de ganar.